Y muchísimas gracias, quiero darles las gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los resultados de un proceso de revisión sistemático extenso que llevamos a cabo en lo que funciona para prevenir la violencia de la juventud. Entonces quiero comenzar con algo, un resumen muy breve de qué es lo que sabemos sobre la violencia juvenil. Podemos ver aquí que el tamaño de lo que sabemos pues nos da diferentes aspectos de esta violencia. Ayer lo veíamos esta mañana también que el problema de la violencia juvenil realmente se está incrementando para ver más prevalencia de lo que habíamos pensado al principio. Esta mañana veíamos en la presentación del doctor Lozano que los datos sobre homicidios están mejorando, los datos de GVD están mejorando. Y hay algunas encuestas que se llevaron a cabo en algunos lugares como encuestas escolares, universitarias, nos muestran la prevalencia de la violencia entre los hombres jóvenes. Y también vemos por ejemplo las víctimas de los servicios también hablábamos de los servicios que existen para la violencia contra la mujer. Si llegamos a consecuencias pues podemos ver que tenemos muy poquita información en las consecuencias a largo plazo de la violencia juvenil. Podemos ver algunos estudios a largo plazo de resultados en la salud mental, pero al final de cuentas pues es menos de lo que sabemos en cuanto a la prevalencia y la descripción del problema. Hemos visto en las presentaciones de esta mañana una imagen muy grande de los factores de riesgo que predicen la violencia juvenil y también obtenemos información, muy poca información sobre intervenciones especialmente en los países de ingreso medio. Pero para la violencia juvenil, bueno, pues vemos que hay una brecha muy grande entre lo que se ha instrumentado, ha habido muchas intervenciones y qué es lo que se ha evaluado. Entonces, bueno, pues por qué decidamos revisar la evidencia? Bueno, pues porque previas revisiones de evidencia se concentraban en países de alto ingreso, de alta renta y algunas de las revisiones, la guía que existe, la compilación de mejores prácticas no tiene como base la evidencia, así que algunas de las revisiones sistemáticas se concentran en situaciones que no tienen como base la evidencia, se concentran en situaciones como violencia en escuelas y otros lineamientos y la revisión de la evidencia pues se concentra más en la prevención y no tanto en los aspectos de justicia penal. Así que si decidimos llevar a cabo una revisión que se concentra en países de renta a media y baja y que nos da un enfoque específico de la intervención temprana en las infancias, durante la juventud y este es un uso amigable, accesible para los legisladores en muchos países. Algo sobre el proceso de revisión, pues comenzamos con un grupo experto internacional donde utilizamos a estos expertos de prevención de la violencia juvenil de la mayoría de las regiones y pues algunos de ustedes están aquí, Alex Butchard y otras personas y el grupo de experto aconsejó, habló del lineamiento del proceso de revisión de evidencia en el cual debíamos concentrarnos. Y lo importante es que debemos concentrarnos en programas de prevención primaria y secundaria y en países de renta baja y media. Y cuando hablamos de los temas que se han revisado, comenzamos a ver las intervenciones de los padres de la infancia temprana para los niños en escuelas preescolares, primarias, secundarias. Y también, pues tal vez aquellos que no están participando formalmente en las escuelas o en el sistema escolar. Y también hablamos de intervenciones políticas y las intervenciones a nivel social. A continuación, tuvimos la revisión de 27 estrategias de prevención. En estas estrategias nos vamos a concentrar más adelante. Y pues con el profesor Sherman tratamos de revisar más de una en más de un idioma. Así que revisamos literatura en inglés, español, francés. Y también intentamos ver un poco la parte árabe. Sin embargo, bueno, pues van a ver que hay muy poca información disponible de este tipo de países. Después, siguió un proceso de calificar la evidencia, la fuerza. Usamos un sistema que se llama GRADE, que trabaja con la colaboración Campbell. Y desarrollamos las recomendaciones. Entonces, hablamos de la instrumentación en países con bajos recursos, la aceptación en otros países. Y beneficios adicionales en cuanto a los beneficios que podrían aportar las intervenciones. Estas recomendaciones y los resultados, pues se hablaron con el grupo de expertos en prevención de la violencia juvenil a nivel mundial. Y se presentó un documento que se compartió. Y estos expertos respondieron a la pregunta. Estas estrategias de prevención son aplicables en el contexto en el cual estoy trabajando. Y si pueden tener realimentación en cuanto a la aplicabilidad de su trabajo. Y pues se emitió un informe de este trabajo. Para facilitar la clasificación de resultados. Bueno, pues lo hicimos en tres categorías. El verde claro muestra las intervenciones que han demostrado ser eficaces en más de un país o un lugar. Y pues también hay una gran variedad de lugares. Yo recomendaría los amarillos. Que son intervenciones que prometen mucho, pero que han demostrado ser eficaces en algunos lugares. Sin embargo, se necesita más investigación para ver si se puede cambiar de lugar. La luz roja muestra aquellas intervenciones que no fueron eficaces. Incluso fueron dañinas y no se recomienda su instrumentación. Al empezar, al principio de la vida, ¿qué funciona en la casa? Bueno, pues hay un niño de entre edades cero a cuatro. Y lo veíamos en la presentación anterior de Harriet, que los programas de visitas a hogares ayudan los programas de ayuda familiar. Ayudan a reducir el maltrato infantil, que es clave para la violencia de la juventud. Pero también hay muchos estudios que miden el impacto de los programas de trabajo familiar. Y pues estamos seguros de que podríamos hacer una recomendación para instrumentar estos programas en varios lugares. Otra área que es la intervención nutricional temprana. Hay estudios que miden el nivel de población, donde el suministro es de 53 activos y donde pueden encontrar, por ejemplo, pez y nueces. ¿Podemos reducir la violencia a nivel de la población? Pues a lo mejor es un poquito torcer la información, pero bueno, pues pensamos que estas intervenciones podrían integrarse muy bien con las intervenciones tempranas para la nutrición en los niños, de tal manera que se influya al legislador para que haga alguna recomendación en estos programas. También vemos algunos niños más grandecitos en el contexto del preescolar. Aquí podemos tener múltiples componentes para el desarrollo, los programas de desarrollo de la infancia temprana. También funcionan para reducir la violencia juvenil más adelante. No es el único programa, pero este programa preescolar que se menciona cae en esta categoría. También vemos un programa de enriquecimiento académico. Como hemos visto esta mañana también, el logro académico es uno de los efectos de protección para la violencia juvenil. Y pues es importante identificar los estudios que medirían el efecto de los programas de enriquecimiento académico contra la violencia juvenil. Porque este tipo de programas pueden incrementar el logro académico, pero no hay evidencia a largo plazo. Este es un área que debemos incluir para la investigación. Después vemos qué es lo que funciona en la primaria. Los programas de desarrollo de habilidades sociales y para la vida, pues nos hablan de que se requiere más investigación. Hemos tenido mucha investigación al respecto y las revisiones han tenido un efecto positivo en una variedad de lugares. Después también vimos enfoques de escuela total y también nos contratamos en las habilidades sociales y para la vida. Pero también se espera que los maestros trabajen en legislación escolar y también ha servido para reducir la violencia en las escuelas. También vimos programas de mediación de pares que se instrumentan con los alumnos para mediar conflictos entre los pares. Y bueno, pues hay misterios. Algunas intervenciones incrementaron la violencia porque los alumnos que mostraron la conducta antisocial se reunieron. Algunos de ellos pues redujeron la violencia. Definitivamente se necesita más investigación. Ahora, ¿qué funciona en la secundaria? Pues también el desarrollo de habilidades sociales y para la vida es una gran área. Y también los programas de reducción de drogas y alcohol o prevención han funcionado directamente. Programas de prevención de drogas y alcohol han ayudado a prevenir la violencia y también de manera indirecta, porque la droga y el alcohol son factores de riesgo para inducir a la violencia. También la violencia del noviazgo. Algunos programas como las citas seguras han demostrado que se ha reducido la violencia en el noviazgo. Y es pues una revisión muy reciente que se sugirió, sugirió en general que debe haber más evidencia para poder hacer una recomendación en este tipo de programas. Sin embargo, esta área pues promete mucho. También hablamos sobre becas educativas e incentivos financieros y es uno de los factores clave para mantener a la gente en las escuelas secundarias, ofrecerles incentivos económicos para que se quedaran. Pero el mismo problema con el logro académico, hay muy poca evaluación y medición en cuanto a si hay reducción en la violencia juvenil como resultado. Después, vimos qué es lo que funciona fuera de la escuela. Hemos visto que algunos programas de prevención de violencia callejera y de pandilla, pues ayuda a que la gente no entre a pandillas, que salgan de pandillas, que se suprima la actividad de pandillas. Ciertamente ha reducido la violencia, pero no son muy eficaces. Así que aquí vemos un área donde se necesita más investigación, especialmente sobre los ingredientes activos y los programas que han ayudado a reducir la violencia. Y después podemos ver las políticas de toque de queda juvenil universales, que requiere que la juventud a cierta edad esté en casa a cierta hora con la esperanza de que a esta hora sus padres lo supervisen, no estén en las calles con tiempo para meterse en problemas violentos. Y pues estas políticas universales de toque de queda juvenil, pues requiere más evaluación. Y también hay actividades para tiempo libre estructuradas que se instrumentan en forma de deportes, artes, programas culturales. Y desafortunadamente hay pocos estudios que evalúen esto, como para medir la reducción de la violencia como resultado de estas intervenciones. También otro factor de protección que podría evitar la violencia a la edad en que se comienza con el primer trabajo. Y lo veíamos hace unos días, los programas de capacitación vocacional se instrumentan donde uno… Porque vimos que uno de los factores de riesgo es el desempleo de violencia. Y podemos ver que la violencia es el resultado de que los jóvenes carezcan de un empleo. Después vimos qué es lo que funciona para muchachos que ya participan en la violencia, pero no han sido llevados ante la justicia penal. Entonces, como una prevención secundaria, pues hay enfoques terapéuticos de conducta cognitiva. Y vemos que pueden reducir la violencia, la conducta violenta. Y pues vemos que hoy hay algunos programas que prometen mucho y que no hemos podido decidir, porque estos programas se llevan a cabo en dos lugares, como no nos permiten hacer alguna recomendación. La autoridad que escuchó, por ejemplo, de campamentos, etcétera, pues es decir, un enfoque militar de la disciplina o exponer a los muchachos. Estos programas han demostrado que más bien incrementan la violencia y se recomienda con mucha fuerza no instrumentarlos. Vimos también qué es lo que funciona a nivel comunitario. Buscamos lugares en las comunidades, tal vez ya hemos escuchado las estrategias de patrullaje comunitario y orientado a problemas. Ya hemos visto estas estrategias donde la policía interviene y se busca evitar la violencia en las calles. También algunas medidas de subir de nivel urbano, entonces hacer los espacios públicos más seguros, más accesibles. Y hay algunos estudios de países de baja renta que nos dan una evidencia muy débil, pero bastante positiva, en lo que se refiere a las medidas para aumentar la calidad urbana. También las intervenciones laterales, hablamos sobre una cuestión violenta sin involucrarse, pues les pedimos que busquen ayuda para que sea útil para ellos. Y este tipo de intervenciones, pues pocas veces se evalúan, así que no pudimos hacer una recomendación. Y después vemos programas de cambio a nivel comunitario que permiten que una persona a nivel comunitario busque la solución para sus problemas de violencia. Y estas intervenciones ya se han evaluado. Y después, bueno, pues sí, dan mucha esperanza a las políticas que pueden ayudar a reducir la violencia juvenil. La primera es limitar el acceso y el uso dañino de armas de fuego. Hay mucha evidencia ecológica que ha demostrado que estos países, que el uso de estas armas ha aumentado en muchos países y también está incrementando el tipo de armas de fuego y de cartuchos que se utilizan. Y es muy importante realmente hacer valer estas políticas para reducir la violencia relacionada con las armas de fuego. Reducir también el uso dañino del alcohol, que es uno de los factores de riesgo para la violencia juvenil, es una de las recomendaciones. Y el último, también cambiar las normas sociales y promete mucho en otras áreas de la violencia. Y tiene un enfoque muy interesante para reducir la violencia con la pareja. Pero no hemos podido encontrar una revisión sistemática en cuanto a si reduce o no. Hay muy pocos estudios donde nos habla de reducir la violencia juvenil. Algunos de los desafíos que tuvimos adicionales a lo que se mencionó ya varias veces, es que hay muy pocos estudios en los países de renta baja y media. Y hay pocos estudios a nivel comunitario en cuanto a las intervenciones. Es muy difícil prevenir si van a prevenir la violencia más adelante. Hay pocos estudios en las intervenciones a nivel comunitario, hay intervenciones a nivel medio y también enriquecimiento. Y sí, seguramente son prometedores, pero no miden la violencia en cuanto a sus resultados. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con los resultados? Pues desarrollamos una guía muy útil, muy amigable para los legisladores, para su diseminación. Hemos desarrollado material de capacidades y también hemos dado apoyo a la adaptación a diferentes contextos e instrumentación, el desarrollo de los planes de acción nacionales. Algunos de mis mensajes clave, pues en lo que sabemos, creo que sabemos mucho sobre datos, factores de riesgo, consecuencias del uso de la violencia y si funcionan o no las intervenciones. Y pues hay poca evidencia de muchas de estas intervenciones, de manera que necesitamos tener más evaluaciones de los resultados con el fin de poder emitir fuertes recomendaciones y hemos visto que algunas intervenciones funcionan mejor que otras. En general, pues con nuestras evaluaciones, especialmente en lugares, en países donde hay recursos limitados, es donde nos encontramos con esto. Muchas gracias. Gracias. Y lo sabemos al ver los homicidios y el pico que tiene entre los grupos de edades entre 20 y 21 años y también tenemos la curva del crimen en cuanto a violencia. Y hemos visto que esto sucede en los diferentes países y en el tiempo, a lo largo del tiempo. Esto realmente nos hace, pues que el problema sea crucial para la agenda de salud mental. Y hay otra cosa que quiero mencionar sobre la OMS, es que pues está muy enfocado, habla mucho de la violencia en estos grupos de edades. Y hay muchos sistemas diferentes que realmente afectan la violencia juvenil. Los problemas son complicados, los sistemas son complicados y realmente una de las cosas con las cuales batallamos con este alineamiento es que un gran sistema realmente pues no funciona en algún sistema sobrecomplicado. Y aquí podemos tener algún programa de desarrollo, podemos hablar de la violencia juvenil. Tenemos que esperar 20 años a ver si funciona o no. Entonces, bueno, pues debemos… Hay algunos estudios que se desarrolla una vacuna y se espera 20 semanas a ver qué sucede. No es así en este caso. En estos años, pues ha habido muchos desarrollos que han sucedido y que podemos ver la influencia en la violencia. La violencia es algo muy complicado y a la vez interesante para analizar. Algo que hemos visto es un gran trabajo de ir más allá de lo que por lo menos en mi país, en Sudáfrica, es una respuesta política muy importante que es la policía. La policía sí tiene una función que representar y debemos ver los sistemas que se superponen, donde vive la gente, la escuela, la casa, la comunidad y todo esto en el arena de las políticas es muy importante. Algo que hace alineamiento es que muestra muy fuerte evidencia para los primeros años, los programas de trabajo familiar, de trabajo con los niños en la primera infancia, de la nutrición. Todo esto ha sido muy importante. Cada vez hay más interés en el desarrollo de los niños por parte de los legisladores, de los donantes y esto nos da una ventana de oportunidad para empezar a hablar de la integración de esfuerzos de prevención de la violencia, porque son cruciales. Sin embargo, el desarrollo no se detiene en los primeros años. Cuando hablamos de una intervención que debe ser eficaz, pues vemos frente a una controversia, hay escuelas, familias, donde suceden estas cuestiones, no vamos a ganar la batalla. Debemos ver los múltiples sistemas donde poder contrarrestar este tipo de problemas y donde vemos que es muy útil, bueno, pues nos ayuda a enfocarnos en los sistemas. Las brechas que tenemos, que son muy claras también, y hay que señalar, es lo que se relaciona directamente con la violencia juvenil. Sabemos que hay muchísimos factores de riesgo, pero vamos a tener muchas brechas en el conocimiento. Hemos observado que los mismos riesgos influyen en el desarrollo de los niños y de las niñas, pero no sabemos por qué las niñas tienen menos probabilidad de ser violentas. Otra brecha muy grande en este tipo de estudios sobre factores de riesgo es que sabemos que mucha gente se detiene en la violencia. No sabemos por qué los jóvenes que se han involucrado con la violencia se detienen. Hay pocos estudios en intervención comunitaria que son muy complejos de estudiar y tenemos algunas intervenciones con base en evidencia y esto es muy importante. Y pues también vemos las evidencias que pueden ser muy fuertes, pero no miden la violencia como un resultado. ¿Qué debemos hacer sobre estas brechas? Dentro de 10 años voy a venir y vamos a escuchar sobre algunas cosas mucho más fuertes, evidencia muy fuerte en la reducción de la violencia. Así que bueno, pues estos comentarios van para tres comunidades, los científicos, los legisladores y los donantes. Desde la perspectiva de la ciencia, bueno pues estoy en la comunidad científica, pero esta es una lista de deseos que quiero cumplir. Necesitamos estudios a largo plazo. Hay varios ya, pero pues se concentran en países de alta renta. Y qué pasa si tenemos un sentido, el riesgo puede tener o los factores de riesgo pueden tener diferentes equilibrios en diferentes comunidades. Entonces podemos vivir en un país donde se da mucho apoyo a los niños en las edades tempranas y no se da mucho énfasis a aquellos donde se necesita intervención. Y probablemente los factores que generan los fondos en los países no estén aquí. Entonces, ¿cuáles son los más fuertes en cada país? Y debemos comprender también cuáles son los factores de riesgo que influyen en la violencia. En segundo lugar, debemos resistir la tentación de hacer más encuestas con base en escuelas. Son fáciles de hacer porque nos dan mucho acceso a grandes cantidades de jóvenes, pero también sabemos que los jóvenes que están en la escuela no tienen mucha probabilidad de comentar violencia. Así que hay que llevar a cabo estudios fuera del contexto escolar. También debemos medir la violencia. Y algo muy importante en este campo, o no medimos la violencia en absoluto, o bien vemos la probabilidad de prevenir la violencia o cómo hacerlo. Y otra cosa que hacemos, que me parece que es un gran error, es que utilizamos medidas compuestas de delincuencia en cuanto a los delitos, cómo se miden. Debemos separarlos para establecer qué tanto la violencia influye en la delincuencia. Y también, bueno, pues hablamos de muchos factores de riesgo. Hay cosas que no sabemos, sabemos mucho menos en qué es lo que enfrenta a los niños que tienen estos factores de riesgo y qué es lo que fomenta este desarrollo saludable. Incluso que si no sabemos qué es lo que puede pasar, pues con los factores de riesgo, no sabemos mucho, pero lo que sí sabemos son las intervenciones. Los estudios de intervención son cruciales para este trabajo con base en la evidencia de las intervenciones. Y muy buenos estudios de intervención nos ayudan a determinar cuáles son los factores de prevención. Pero los estudios, pues se enfocan en los efectos predictivos. La intervención han fracasado, algunos han tenido éxito y esto puede ser crucial conocerlo. Y esto nos puede llevar a muy adelante y puede influir en los factores de protección en el desarrollo de la violencia. Y directamente me parece que necesitamos más resultados en los estudios de intervenciones y saber exactamente qué es lo que nos ahorran estas intervenciones en términos financieros, no en términos humanos. Esto lo llevará a cabo los legisladores. Y algo que está faltando es la evaluación de intervenciones a nivel comunitario. Hay mucha evidencia de lo que sucede con las comunidades juveniles que trabajan y reúnen fondos, pero no tenemos buena evidencia sobre las intervenciones a nivel comunitario, porque es muy difícil llevarlos a cabo. Y por tanto, los científicos debemos trabajar en mejores métodos de evaluación para manejar esa complejidad. Si no lo hacemos, vamos a fracasar en la prevención de la violencia juvenil. En cuanto a los legisladores, la tarea principal que tienen es tomar las cosas seriamente, no perder tiempo y esfuerzos en buscar la base de la evidencia. Deben haber evidencias con mucho sentido al saber cuáles son los programas que hacen más daño que bien y tomar decisiones. También deben saber que yo quiero que mi gobierno haga las cosas correctas y es lo que espero de ellos. Segundo, tomar un punto de vista a largo plazo. No vamos a determinar qué tanto tiempo o qué tanto influyen las intervenciones en la prevención de la violencia juvenil hasta dentro de varios años. Y con mucha frecuencia la intervención tendrá un resultado a largo plazo. Sin embargo, puede tener algún resultado a corto plazo. Por ejemplo, hay estudios en Jamaica que muestran que se ha reducido la violencia entre jóvenes en cuanto a la estimulación escolar. Así que, bueno, pues debemos pensar como científicos cuando hablamos de los resultados a corto plazo. Y finalmente, bueno, pues si nos aseguramos que los niños están seguros en casa y escuela, pues nos puede ayudar a reducir costos en la economía. Los jóvenes no se meten en asuntos violentos, así que podemos tener los ingresos y pues tener los problemas de justicia. Y bueno, pensamos que los jóvenes como personas malas, bueno, podemos pensar en gente que está pues trabajando o viviendo su vida. Y ahí es donde debemos pensar que debe haber buenas intervenciones. Si pensamos en malas intervenciones, pues vamos a incumplir con el sistema penal y va a ser más daño que bien. Y con esto en mente, bueno, pues buscamos la oportunidad de estudiar las metas, los objetivos del milenio. Y pensemos en todos ellos como prevención de la violencia, la educación universal para todos, la salud infantil a lo largo de los años. Hay que pensar en ello y pues podemos comenzar a evaluar aquellas organizaciones que se dedican a prevenir la violencia. Para la comunidad de donadores, pues se deben tomar evaluaciones sobre las intervenciones. Asegúranos que las intervenciones midan específicamente la violencia para evitar la delincuencia. Y esto puede implicar invertir en instituciones para dar el apoyo técnico que se requiere en las evaluaciones. Y los donantes, bueno, pues estarán en esta parte que es un gran ejemplo. Y bueno, pues también aquí podemos ver las evaluaciones y las intervenciones. Así que bueno, pues podemos pedir mucho dinero y pues también tener un enfoque con base en evidencia. En conclusión, muchas cosas que pues vamos a ver lo que ha hecho el equipo de Berit. Y bueno, pues creo que cada uno de nosotros nos hace preguntarles dónde estamos, qué somos, practicantes médicos, legisladores o donadores. Muchas gracias.